9 de la mañana con 46 minutos, continuamos con muchísimo más en Viva la Mañana, yo me encuentro muy bien acompañada en Viva la Cocina por el chef Jaime Puente que el día de hoy, señoras y señores, déjenme contarles que decidió matarme con este delicioso postre que vamos a preparar el día de hoy, un delicioso pie de limón. Así es Lorena, pero no es el simple pie de limón, sino es el pie de limón que muchas veces ya no se encuentra ni en las pastelerías, porque ahora como simplifican mucho, son un poquito, los rellenos no muy ricos, pero este pie se los recomiendo, fácil de hacer, tres pasos que no pueden fallar y van a ver que delicia de pie de limón van a probar. Perfecto chef, entonces ponemos en pantalla los ingredientes para que usted los conozca, los anote muy bien y decide preparar este delicioso pie con nosotros. Tenemos los ingredientes para la base, un molde para pie, para pie, perdón, de 10 pulgadas de diámetro, una taza de harina y una barrita y media de margarina, para el relleno una lata de leche condensada, 6 yemas y 6 limones en jugo, merengue, 6 claras, una pizca de sal y 3 cuartos de taza de azúcar granulada, simplemente son 6 ingredientes para realizar un pie de limón tan delicioso. Bueno, entonces empezamos nosotros ya a preparar nuestro delicioso platillo. Vamos a empezar por la masa, hablando de eso de dulcera también quería comentarles que normalmente los pies tienen la base de galleta, pero eso es demasiado dulce para mi uso, entonces yo le hago la base solamente con harina y margarina, nada más así no es tan dulce a la hora del relleno. Voy a usar un procesador porque esto me ahorra muchísimo tiempo para hacer la masa y aquí voy a poner la taza de harina y la margarina que tiene que estar al tiempo de preferencia para que no esté muy dura y no sufra nuestra máquina. Entonces vamos a poner acá solamente los dos ingredientes, no lleva absolutamente nada más y esto lo vamos a procesar y en unos segundos, así como quien dice por arte de magia, se nos va a formar nuestra bola de masa automáticamente. Todo esto es para realizar la base de nuestro país. Exacto, como le decía son 3 pasos, ¿verdad? Listo. Ya, ya está lista la masa. 10 segundos, perfecto. Claro, si no tuviéramos el aparato, esta masa la podemos realizar con las manos, con un cortador, etcétera, pero miren, esta es la calidad y esto siempre, toda masa la recomendamos refrigerarla, para que la margarina vuelva a tomar su consistencia. Yo ya tengo una masa preparada por aquí, así que vamos a retirar esto. Gracias. Y ya tengo yo una masa que está refrigerada y la vamos a estirar para forrar nuestro molde. Me voy a ayudar de un tapetito para poderlo manipular más fácil y siempre vamos a tener un poquito de harina a la mano para poder estirar la masa y forrarnos su molde. En lo que yo voy haciendo esto, Lorraine nos va a ayudar hoy el día de hoy. Yo voy a ensuciarme las manos. Ella va a empezar a preparar el relleno que es mezclar la leche condensada, las yemas y después en ese orden va a mezclar el jugo de limón. Perfecto. Con la ayuda del, te vas a ayudar con el fuete y ahí vamos a ir mezclando primero las yemas con la leche condensada y después vamos a poner el jugo de limón. Esto es para evitar que las yemas se nos vayan a cortar con este proceso. Ok, entonces ponemos primero la leche condensada en este bol y seguidamente le agregamos las yemas. Correcto. Entonces ahí yo ya, aquí voy a empezar a estirar la masa para forrar nuestro molde. Así, esto es, miren, es muy rápido. La masa la vamos a hornear en horno, primero la masa sola, sin nada. La vamos a hornear por unos más o menos 15 minutos a 350 grados o 180 centígrados según la medición de su horno, ¿verdad? 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. A ver, chef, yo agregué aquí la leche condensada y los huevos ahora. Lo vas a mezclar con la ayuda del fuete o con un tenedor como más les acomode y después ya de estar esa mezcla bien hecha, le vamos a ir agregando poco a poco el jugo de limón porque si le echamos todo el jugo de golpe también se nos podría cortar. Entonces eso hay que hacer, es un proceso que hay que hacer un poco lento. Mezclamos muy bien primero esto, ¿verdad? Acá ya tengo yo la masa estirada, voy a agarrar el molde, el molde es más o menos de entre 9 y 10 pulgadas para esta cantidad. Entonces voy acá a agarrar mi masa y la voy a trasladar al molde. Ahí está. Y con esto voy a empezar a forrar nuestro molde. ¡Qué sencillo lo hace, chef! Esto no importa si se les quiebra o lo pueden volver a acomodar porque la masa es muy suave. Y eso es lo rico de esta masa que es bien suave y sobre todo que no es dulce. Entonces ya con el dulce el relleno es bastante, yo digo, es suficiente para que les quede un paio delicioso. Y con la leche condensada pues le da un sabor espectacular. Entonces esto ya tenemos nuestro molde forrado y esto lo vamos, como les decía, sin nada, llevarlo así al horno por unos 15 minutos para después sacarlo, agregarle el relleno y después volverlo a hornear solo con el relleno. Y por último vamos a hacer el turrón con el que lo vamos a coronar para que ya quede listo. Entonces a... Este se va al horno. Aquí quitamos esto. Perfecto, tenemos ya nuestra base entonces en el horno. Entonces acá tenemos... ¿Le va agregando usted el jugo? Ajá, vamos a agarrar acá y si quieres tú, ahora ayúdame, vamos a ir agregando... ¿Poquito a poco? Sí, como en unos cuatro tiempos. Ahí, ahí estamos. Porque si no, también si le echamos mucho se nos puede salpicar del tazón. Ahí está. Perfecto. Listo, vamos echándolo. Si se fijan, el relleno se va a empezar a medio cuajar. Eso es obviamente el efecto del limón que en cierta manera está cocinando todo el relleno. Y esto, por ejemplo, si algunos tienen temor por el huevo, no hay ningún problema porque el limón está acá pasteurizando todo automáticamente. Entonces ya con nuestro relleno listo, le damos unos minutitos a la base y le agregamos después el relleno. Bueno, y esos minutitos que le vamos a dar nosotros son unos minutitos en los que nos vamos a ir nosotros a un corte comercial. Pero ya regresamos con muchísimo más en Viva la Mañana. No se despeguen.